Música Esa distancia yo puse los ojos y ella la miraba Quise entre mis manos rayar en el agua y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa, buena y oscura y esa tronco y ramal Para que la cuenta del amor sumara a él, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma Me era toda bien, yo toda montaña, yo pura resina Y ella me callaba Una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos para no mirarla Para no seguir nacer de las ventanas, clausias muertas, para no llamarla Puse rosas megras sobre nuestra cama, sobre su memoria Puse rosas blancas y a la luz de musa de la madrugada Me quité la vida Para no matarla Matarla Yo lo puse todo Pida cuerpo y alma, ella Dios lo sabe Nunca puse todo Nunca puse todo Nunca puse todo Nunca puse todo Nada